...identificados, autor de 13 libros y es uno de los pocos contactados que ha podido comprobar su vínculo con los extraterrestres. Él se llama Ricardo González y a quien queremos darle ya también la bienvenida. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Magda. Gracias por la invitación aquí en Radio Mantra. Bueno, un gusto tenerte con nosotros y hemos encontrado siempre como mucha afinidad con tu trabajo, ya que eres una persona con la cual sabemos que estás muy vinculado con el tema de los discos solares y el cual nos gustaría que nos contaras un poco de esa historia, ¿verdad? Sí, hablamos un poco fuera de línea. El tema tan interesante que representa la ubicación de estos discos o herramientas de poder que se asocian a la misteriosa hermandad blanca del mundo subterráneo, el mundo intraterreno. Para las personas que no conocen tal vez mi trabajo, Ricardo González tiene hoy 40 años, pero de los 14 años he venido viviendo experiencias relacionadas a lo extraterrestre en mi país de origen, en el Perú. Y fruto de estas experiencias tuve la ocasión, aunque suena increíble, de haber conocido físicamente, haberme entrevistado cara a cara con los tripulantes de los mal llamados OVNIs. Uno de los seres que habitualmente ha estado en contacto conmigo y con el grupo, dice llamarse Antarel. Él es un gigante aspecto nórdico, de ojos color miel, que se comunica telepáticamente, y que incluso nos ha permitido invitar a periodistas o investigadores a avistamientos programados previa cita. Fue Antarel y su equipo de extraterrestres, por llamar de alguna manera, que el 24 de febrero del 2001, en el desierto peruano de Chilca, yo había participado de varias expediciones al Paititi, los 90. Él me dijo que en realidad no se trataba de un solo disco solar, el que tanto se asocia a la cultura inca, que supuestamente estuvo en el Coricancha, en el Cusco, y que luego terminó en esa ciudad perdida en la Salva Amazónica, sino que además de ese disco, habían otros 12 más. A raíz de esta experiencia que tuve con ellos, en el desierto de Chilca, en un contacto físico, me entregaron la ubicación de los discos, y me sugirieron hacer un viaje con un grupo de personas, por todos esos enclaves, un trabajo que nosotros ya en el 2004 habíamos concluido, es decir, 2004, 2005, ya habíamos visitado todos los emplazamientos que estos seres nos habían entregado. Incluso nos dieron los nombres, o los mantras, o las, vamos a llamarlas así, las tonalidades mágicas, por explicarlo de alguna forma, que podrían conectar con toda esta información. ¿Cómo lo recibiste esto, Ricardo? Digamos, porque es mucha información. O sea, esto lo recibís como escritura, en sueños... Lo interesante es que la experiencia siempre fue grupal, más allá de que haya recibido ese primer dato de la existencia de los 12 discos en un contacto físico, que fue el mismo contacto físico donde los extraterrestres me dijeron que en septiembre de ese año, es decir, medio año más tarde, se iba a producir un incidente terrible en Nueva York, y que llevaría a un conflicto bélico con Medio Oriente, es decir, el atentado a las Torres Gemelas. Fue en el mismo contacto. De hecho, yo fui a los Estados Unidos y estuve en varios medios de comunicación diciendo que algo terrible podía ocurrir. No me creyeron, pero cuando sucedió el atentado a las Torres Gemelas, Discovery Channel, HBO, Don Francisco Presenta, yo y Cristina, como que todos ahora sí querían entrevistarnos y estar pendientes. En ese mismo contacto fue que nos dieron la información de los discos solares. Y más tarde, en una expedición que hicimos a la Sierra del Roncador, esto en el Brasil, hablo de agosto del 2004, y luego en un contacto físico que me permitió ser trasladado a la Antártida, la información de Cayona también fue original dentro de estas experiencias que nosotros vimos hace tantos años. Allí medieron los tonos. Entonces, se publicó un reporte a fines del 2004 y otro en febrero del 2005, que es el que circula hasta el día de hoy en Internet y que ha despertado el interés de mucha gente. ¿A qué llamas tonos, Ricardo, puntualmente? Le llamo tonos, sonidos o claves vibratorias. Que son los mantras de los discos solares. A los mantras de los discos solares, un tema que sé que tú manejas muy bien. De hecho, como argentina, sabrás mejor que yo, que en el Uritorco y en esa zona, se ha hablado mucho de mantras con el nombre de Irdim. Totalmente. Que en realidad no surge en la Argentina. Esto viene en los años 50 de una contactada norteamericana que se llama Sister Tidra. En Argentina se conoce un poco el trabajo de Sister Tidra porque un miembro de su grupo, George Hun Williamson, con el seudónimo de Brother Philip, publica El secreto de los Andes y ahí ya habla del Paititi y de un disco solar. O sea, que ella es quien baja por primera vez el lenguaje Irdim, se puede decir así, porque yo tenía entendido que era Coglanis. No, no, eso no es cierto. De hecho, Ángel Cristo Coglanis, información que yo poseo, bebió bastante conocimiento de Sister Tidra, que al mismo tiempo Sister Tidra estaba relacionada con la teosofía. Por ejemplo, si lees los libros de Erz, vinculados con los escritos de Coglanis, los diarios de Erz, las leyes de Erz, entre otros textos originales del contacto de los 80 en los terrones, tienen términos muy similares al registro Tidra, como Logo Solar, Sananda, Autoconvocado. Eso no surge en Capilla del Monte, es un error. Claro. ¿Crees que este lenguaje viene a ser como una especie de actualización de lo que el sánscrito fue en algún momento como lengua? Ya entramos en un debate allí, querida Maga, porque no estoy seguro que Lirdin sea un lenguaje de ángeles o una lengua estructurada. Si bien es cierto, algunas palabras se parecen al quechua, al runasimi, antiguo en mi país, en el Perú y en otros países andinos, y otras al sánscrito, y algunos incluso lo han querido vincular al sumerio, cualquier especialista en lenguas, académico y sensato, no puede decir que esto está construido como un lenguaje humano. Creo que más que todo son vibraciones, tonos, que transmiten sensaciones, transmiten cosas. Es un lenguaje de alguna forma, pero va más allá del intelecto, va más allá de... Sí, no sirve para comunicarse, sino es, como decís vos, ¿no? Para sentir. Como una especie de rata vibratoria, ¿verdad? Claro. ¿No? Algo así. Y de hecho los nombres de los discos solares, por llamarles nombres, tenían esa función. La historia que originalmente nos contaron estos seres es que hace mucho tiempo atrás, y esto va a sonar a ciencia ficción, en la pérdida Lemuria, que tanto se confunde con la Mu del Océano Pacífico, que son dos cosas completamente diferentes, el ser humano había comprendido que estábamos conectados con diferentes planos dimensionales o realidades. Entonces el hombre de Lemuria, cuya raza original era la negra, construye un inmenso disco con una especie de aleación de diferentes cristales, metales o elementos de la Tierra y con sonidos. Es decir, que el hombre Lemuria fue como el gran evocador de palabras de poder, de mantras. Se construye ese gran disco, pero esto era contraproducente para el proceso planetario en aquel entonces. Entonces, no era conveniente que se crease este espejo de dimensiones o portales en el tiempo en una época en que todavía teníamos que transitar una serie de etapas. Entonces, según el relato de los extraterrestres, se decidió apagar el disco, cosa que fue imposible. Lo separaron en dos, seguía encendido. Lo separaron en cuatro, seguía encendido. Solo cuando se separó en doce fragmentos, el disco se apagó y los ocultaron en el mundo. Más tarde... ¿Qué significa ese apagó? Que ya no estaba activo como un espejo interdimensional. Sencillamente era una tecnología Lemuriana que estaba... ¿Era permanentemente emisor? ¿Eso es lo que quieres decir? Era permanentemente emisor porque tenía la facultad de conectarse a la magnetósfera, al campo de energía de la Tierra. Entonces, al separarlo en doce fragmentos, allí es cuando ese disco se dejó de conectar con la Tierra o estos doce trozos que se separaron y lo ocultaron en el mundo. Hasta que, tiempo más tarde, con el hundimiento del Atlántida hace doce mil años y con el desbalance energético en el planeta, los seres extraterrestres que nos han transmitido esta información y que han estado pendientes del proceso planetario, consideraron activar el proyecto Lemuriano con la construcción de un disco número 13 que se construyó en el desierto de Gobi para que pueda activar, despertar los otros doce fragmentos. ¿Qué se ubicaron en las Américas? ¿Y por qué había que activarlo de nuevo? ¿Algo que se hizo de todo para desactivar? Porque luego de la destrucción de la Atlántida, cambiaron las reglas del juego. Con la destrucción de la Atlántida, se produjo un cambio de eje en nuestro planeta, zonas que otrora tenían un clima templado, como una ciudad construida por los lemurianos, que según mi experiencia de contacto se llama Cayona. El planeta gira un poco más hacia el sur y se congela súbitamente con todos los secretos que contiene. Entonces, las líneas de fuerza que iban de polo a polo, de pronto se transformaron en un remolino espiral generando portales y todo tipo de fenómenos. Entonces, allí consideraron que a través de los discos solares podían reequilibrar el campo energético del planeta y al mismo tiempo acompañar al mundo en su largo tránsito de transformación, que como tú bien sabes, mucha gente pensó que el 21 de diciembre de 2012 ya pasaba de todo. Yo fui una de las voces críticas cuando se hacían todas las convocatorias del 11-11, 12-12, que parecieron maravillosas, increíbles, pero lamentablemente algunos hicieron una mala lectura de estos sucesos y pensaron que en ese momento se abrió un portal, había una ascensión planetaria y muchos anunciaron que pasamos a la cuarta, quinta dimensión o la que fuese el 21 de diciembre y eso no pasó. Incluso quienes todavía lo sustentan dicen, tienes que sentirlo, o sea, cada vez hay un acto de fe, creas una religión en más de todo esto. Entonces, los discos solares, la función que tenían es acompañar, y todavía la tienen, al planeta en ese proceso de cambio y transformación y por ello fueron emplazados en una ubicación estratégica desde Montesha hasta el norte de California hasta la península Antártica. ¿Por qué? Porque ese sector oriental del anillo de fuego del mundo es el que se está activando. Claro. No tienes, o sea, hay gente que habla de discos hasta en España y en otros lugares, pueden ser como réplicas o espejos complementarios, pero en realidad donde se están concentrando el 80% de los terremotos, sismos y actividad telúrica del mundo no es en España, ni en Egipto, ni en el desierto de Gobi, sino en ese cinturón anillo de fuego. Y entonces, digamos, si estos discos solares que forman parte de la mitad del cinturón de fuego planetario prácticamente, ¿están para qué? ¿Para bajar la intensidad que viene del otro lado de la herradura? Has hecho una muy buena pregunta. ¿Por qué? En la herradura, como bien has apuntado, es como en la mitad oriental que corresponde a este sector americano donde se ha concentrado este trabajo. Porque la otra mitad fue conocida en el pasado como la Kundalini de la era de Piscis, si le podemos llamar así, en términos más místicos o esotéricos. La actual Kundalini planetaria, que mucha gente dice que hubo un traslado de energías desde Oriente hacia este sector, la explicación racional es esta, de que el anillo de fuego ha venido empujando la energía de norte a sur, no es de sur a norte, porque también he escuchado que alguna gente sugiere activar los discos solares de sur a norte y ese es otro gravísimo error. Es de norte a sur y prueba de ello es que toda la energía que está viajando hacia el sur se refleja en el electrochorro ecuatorial, que es esa banda magnética que está en la ionósfera, que ha venido descendiendo. Actualmente está en la zona del sur del Perú, el lago Titicaca, el monte Zahama, pero se cree que toda esta energía se va a enfocar aún más en el sur del mundo, en la península Antártica. De hecho, si ustedes ven todas las fotografías térmicas, es la zona que más se está calentando de esta región, que no es casualidad. Claro. Siempre hablas de nosotros, que recibimos la información. ¿Te referís a un grupo y puntualmente al grupo Rama, que sé que en algún momento fuiste parte? O sea, ¿es este el grupo que está, de alguna forma, siendo un canal de toda esta información? No exactamente. Si bien es cierto, participé muchos años en la dinámica de los grupos Rama, que se establecieron en el año 74 con los hermanos Carlos y Sisto Pazueles. Con Sisto compartió experiencias, contactos, hemos estado juntos en la televisión y todo. Pero el año 91 se disolvió el grupo Rama como organización para que la gente no interpretase eso como un grupo platillista buscando los extraterrestres, ¿no? Pero sí, muchas personas que participaron de esa dinámica me acompañaron a mí y a un grupo grande también de personas a conectar, activar, visitar estos emplazamientos. De hecho, estuvimos en la Cua de los Tallos, en Roraima y en todos los emplazamientos que involucran los discos solares cuando nadie iba a ellos, ¿no? Y esto creo que ha inspirado a mucha gente, me parece fantástico, no para que se activen los discos, porque es un error decir, vamos a activarlos. Estos discos se tenían que activar antes del año 2012, sino para mantener la llama encendida, para mantener ese trabajo activo, creo que ese sería el término correcto y esto se pueda difundir. Hoy por hoy mi trabajo, Maga, es independiente. Creo, y lo digo con mucho respeto, estamos en una época en que el verdadero maestro debe ser uno mismo, que no se debe seguir a nada ni a nadie, y si bien es cierto, hay movimientos de todo tipo que son fantásticos para generar cosas, tienen que ser los menos estructurados posibles, libres y sin ninguna forma sectaria. A mí me gustaría, hagamos un pequeño corte, pero también me gustaría ver, entendiendo ahora todos estos puntos planetarios de los cuales estás hablando, ¿cuáles son los puntos que en estos tiempos están más activos? ¿Los 12, los 13 discos o por ahí alguno que hoy está teniendo mayor protagonismo? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, Ricardo González, además de reconocido contactado músico y productor de Mintaka, esta, vamos a decir, ¿qué es un sello discográfico que tenés como...? Mintaka es un proyecto que surgió a raíz de este tema tan apasionante que seguíamos hablando fuera del aire de los discos solares. Yo de chico quería ser músico, quería ser músico, pero bueno, la vida me llevó por otro lado, estudié mercadotecnia, trabajé como representante médico, siempre cuento que no vengo de una familia esotérica sobre el tema omni, vengo de una familia normal de clase media. Estudié música con una pianista, pero esto lo dejé aparcado porque a raíz de mi experiencia de contacto en el Perú, me invitaron a la televisión, esto produjo un gran interés, se llamó mucho a mi compañía al trabajo y me despidieron, a pesar que había ganado un premio mejor representante de ese laboratorio internacional. Entonces, del año 99, si bien es cierto, difundía todo esto el año 93, del año 99 estoy dedicado tiempo completo a hacer esta difusión. Hasta que más tarde, el año 2006, y aquí fue el momento bisagra, como dicen ustedes en Argentina para la música, fui intentado para hacer un programa de televisión en Paraguay, en Canal 13. Yo venía de haber grabado algunos episodios para Good Morning America, Estados Unidos, en Univision. Entonces dije, bueno, hacer algo en Latinoamérica, vamos a intentarlo. Y en ese programa, que fue muy exitoso, ganamos el premio Paraná, que es el equivalente del Martín Fierro aquí en Argentina, el mejor programa de investigación, se tenía que hacer el opening y la música. Entonces yo me ofrecí, o sea, fui muy cara dura, dije, lo hago yo, yo hago la música. Y ahí viene toda la música. Y claro, entonces empecé a ir montando un estudio digital para ir creando la música, basada en sonidos electrónicos, sintetizadores, samplers, también con instrumentos reales vinculados con todo esto. Y bueno, Sol, que es mi pareja, mi mujer, venía del teatro, de musicales, cantante, había girado por Europa, hasta la India y varios lugares. Entonces dijimos, ¿por qué no unimos estas cosas? Y creamos un proyecto, ¿no? Entonces en el 2010, finalmente luego de dar algunas vueltas, creamos Mintaka, que lleva el nombre de una de las estrellas del cinturón de Orión. Es la única estrella que puede ser vista del polo norte al polo sur. Y es como una especie de señalizador cósmico, lo digo yo. Y lo primero que grabamos fue un disco humano, que lo tienes aquí, con canciones en español dedicadas desde al genio electrónico Nikola Tesla a Nikola Ruerich, que ahora estoy por viajar a Rusia. Y vamos a una conferencia en el Museo Nikola Ruerich en Moscú. Y también allí grabamos la primera versión de los discos solares Mantra, ¿no? Que tuvo un, como ya lo hablamos, un éxito importante a través de las redes sociales, de internet y qué sé yo. Y como fue tan exitoso y a la gente le gustó mucho, decidimos grabar dos discos nuevos vinculados también con Mantras, ¿no? Qué bueno. Rescatando los mantras originales de Ángel Cristo Coglanes, que se hacían en los terrones y que nunca antes habían sido grabados, ¿no? Ah, mira. Porque tengo mucha amistad con Roberto Villamil, fotógrafo militar, que fue quien toma las imágenes de las experiencias de Coglanes y luego le entrega todo el material a Trigueriño, ¿no? O sea, todas las fotografías que muestra Trigueriño en Brasil en sus primeros libros son de Roberto Villamil, que las tomó en los terrones y en Cuchicorral al lado de Acoglanes antes de la tragedia del año 89, ¿no? Entonces, estos discos los grabamos y toda la música la hemos colocado en nuestra página web para su descarga gratuita. Ah, qué bueno. Porque nuestra intención es de que se difunda ese mensaje. Qué bueno, qué bueno. Volviendo antes del corte, ¿sí? Sí. Que estábamos hablando de cuáles son, digamos, sabemos que... Los discos más activos. Ahora se activaron. O sea, ya sabemos que a nivel planeta se volvieron a activar estos discos. ¿Hay algunos que estén como más protagónicos o que estén tomando la aposta en estos tiempos o están al unísono, se podría decir así? Más que los discos, te hablaría de los lugares donde se encuentran, aunque obviamente están relacionados. Bien has dicho que los discos están vibrando al unísono, porque dejaron de ser trece, son uno solo, más allá de sus emplazamientos. Pero hay zonas que están muy activas energéticamente, una de ellas es Talampaya. Desde el año 2002 vengo difundiendo la Talampaya esotérica. Cuando grupos espirituales no iban allí, de hecho publiqué el primer libro y el único que existe sobre Talampaya desde el punto de vista esotérico, que también está en internet gratuitamente para que la gente lo pueda leer. E hicimos el primer encuentro internacional también en Talampaya, que fue el año pasado. Un encuentro programado, donde participaron 300 personas, que si bien es cierto se había inscrito 4.000 parques nacionales, me dijo de ninguna manera, solo se pueden reunir 80, y fuimos como 300, de 16 países. Y ahí se produjeron las experiencias, hay fotografías, hay evidencias, filmaciones, porque vinieron periodistas, investigadores de varios países. O sea, esto se puede verificar, se puede sustentar. Y ahí nos dijeron de que Talampaya y el Cerro Litorco se iban a unir como un solo emplazamiento. Esto tiene que ver con algo que hablábamos fuera del aire sobre un presunto disco solar en el Litorco y todo, porque aparentemente no figura dentro de la lista original. Pero es correcta tu visualización, porque el disco que se encuentra en Ciudad Perdida, que es el lugar original que nos dieron, y está allí porque es el antiguo núcleo de un volcán que estuvo activo hace 18 millones de años, tiene la habilidad de vislocarse. De vislocarse. ¿Qué significa vislocarse? Es estar en varios lugares al mismo tiempo. Su lugar de eje es Talampaya, Ciudad Perdida, como se conoce ese lugar telúrico, pero está conectado al interior del Cerro Litorco. De hecho, nosotros publicamos una visualización, una imagen muy bonita que pintó una querida mía, Alejandra Aranda, donde se puede ver el Cerro Litorco con el disco allí, que es el mismo disco de Talampaya, solo que cuando se une el Cerro Litorco con Talampaya como un solo centro de luz, este fenómeno ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque Erx no empieza en el Litorco como mucha gente dice, empieza en Talampaya. Por eso es correcto que se visualice también, o se sienta el disco en el Litorco y no solo en La Rioja, porque el emplazamiento original, repito, fue Talampaya. Lo Litorco surgió más tarde, y esta historia también la hemos publicado para que la gente la conozca. Ricardo, con respecto a lo que mencionabas recién, ¿actualmente todos los discos solares están activados entonces? Así es, y tenían que estar activados, de acuerdo a la información que nos entregaron los extraterrestres, ustedes notarán, como bien anotaba Maga, que hablo en plural, porque soy uno de tantos que trabajó en todo esto, y hemos procurado como grupo tener evidencias, o sea, testimonios de las activaciones, o sea, no que dos, tres locos se fueran a un cerro y dicen, sentí que activé el disco, bueno, misión cumplí, y subimos una foto a Facebook, así no se hacen las cosas, sino con evidencias, con corroboraciones y todo. Y este proceso duró muchos años, y lo que decían los hermanos del Cosmos es que estos discos se tenían que activar antes del 21 de diciembre de 2012, porque era como el deadline, era como el cierre de un ciclo, de una etapa, que de acuerdo también a Antarell, el ser que está en contacto conmigo, a partir de esa fecha empezaba un ciclo de 400 años que iba a ser el necesario para que la humanidad pueda cambiar y transformarse, y que coincide con el Bactún 14 de los mayas, que es un ciclo, como ustedes sabrán, de 144.000 días. Y el número 144, dentro de todo esto, es como un activador, habla de la masa crítica, la transformación. Así que los discos activos están desde antes, el 21 de diciembre de 2012. Y Talampaya, junto con Erx, digamos, ¿cuál es la tarea que tienen para estos tiempos, puntualmente? Porque también entiendo que cada uno de los lugares expresa una energía diferente, más allá que entre todos, todos, como decíamos antes, están trabajando al unísono, ¿no? Sí. O sea, hay como matices energéticos en cada lugar. Sí, hay matices. Y lo que está pasando ahora en el Uritorco y en Talampaya, a mí me emociona, porque vengo visitando el lugar de hace muchos años. Primero, como forastero, viajando permanentemente. De hace muchos años, visito 50 ciudades de todo el mundo anualmente, dando conferencias y contando mi historia. Y siempre he dicho que hubo dos lugares que a mí me fascinaron. Monte Shasta y todo el pueblo, creo que has estado allí, que es muy mágico. Y, obviamente, Capilla del Monte. Pero debo confesar, Maga, que al inicio Capilla del Monte tenía como algo raro que me atraía y al mismo tiempo me rechazaba. Creo que le pasaba a mucha gente. Creo que me atraía la naturaleza, la energía y otros aspectos como que no terminaba de sintonizarme. Pero lo que nos dijeron estos seres es que estaba en un proceso de cambio, transformación y en este encuentro de Talampaya nos dijeron de que iba a haber un gran cambio que iba a llover. Están las personas de testigo en ese encuentro. En Talampaya. Que iba a llover. No, en toda la zona de las sierras chicas que iba a llover, que iba a haber cambios que se iba a sentir. Y, bueno, curiosamente hubo un incendio forestal. No nos echen la culpa de esto, por favor. Luego del encuentro que afortunadamente no fue grave a nivel de personas, sino más que todo de pastizales y esto. Algunos lo tomaron como algo muy curioso. Hubo grandes calores en esa época y se generó un incendio forestal y luego llegaron las lluvias. Y hoy hay un ciclo de lluvias muy importante en las sierras chicas, en las antiguas sierras de Villaraba, como le decía el profesor Guillermo Alfredo Terrera, que han cambiado hasta energéticamente todas las zonas. Se han ido recientemente lo notarán. Así que hay una gran activación de los secretos del Uritorco y de esta ciudad intratarana llamada Aers, donde se van a dar a conocer cosas que estaban resguardadas. De hecho, si me permites mencionarlo, Maga, por sugerencia, estos seres estamos haciendo un encuentro sin fines de lucro, es gratuito, para el 16, 17 y 18 de enero en el Cerro Uritorco. van a venir cientos de personas de varios países, justamente con ese propósito de seguir activando, trabajando, y que esta información que habla de desvelar un túnel secreto en algún lugar del Uritorco se puede dar pronto. ¿Cómo vive la humanidad esta activación permanente en los discos solares? O sea, si están activos estamos hablando que hay una irradiación desde esos puntos, ¿verdad? ¿Cómo afecta, si afecta en mayor o menor medida a las personas que son aledañas o qué sé yo, ¿cómo me afecta a mí ahora Montellasta, por ejemplo? Claro, si estuviste expuesta a esos lugares de poder, más allá del asunto de los discos, que de por sí emiten un campo de fuerza, un campo de energía, eso claro que te afecta, afecta a la conciencia, afecta a tus decisiones, afecta a tu camino. Yo lo noté haciendo estos viajes en los años 90, primero sin conocer la existencia exacta de los discos, primero los viajes nuestros estaban relacionados al contacto interterreno con la Armanda Blanca y esto nos motivó a ir a lugares no solo de fácil acceso, porque una persona, hay que también reconocerlo, con recursos y con tiempo puede ir a las pirámides de Egipto, a las pirámides de México o a Montellasta, pero a nosotros nos tocó ir a lugares donde habitualmente gente no va, ¿no? Donde no hace falta solo recursos y el tiempo, sino que los nativos del lugar te permitan y que puedas tener el físico para hacerlo, ¿no? como ir a las expediciones al Paititi, subir a lo alto del Roraima, estar en el corazón del desierto de Gobi o más aún en la sierra Roncador o tres días dentro de la cueva de los tallos y todo esto lo hicimos y cuando estuvimos en estos lugares pues los campos de energía de esos emplazamientos nos afectaron y luego la activación de los discos a partir del año 2001 como ya dije momentos atrás hemos notado también pero es una percepción sutil, esto no se puede medir como sabrás, de que las poblaciones que están en torno a estos lugares han ido cambiando, se han vuelto como más afables como dicen ustedes más buena onda, ¿no? Claro. Con otra energía y realmente eso yo lo he visto, no lo puedo medir, es una sensación. Volviendo al tema de cuáles son los puntos más activos, ¿no? ¿Cuál sería ahora el trabajo al revés? ¿No? O sea, sabemos que Talampaya es el punto más activo en estos tiempos que está trabajando en unísono con Erx. ¿Qué podemos hacer nosotros por ejemplo para aprovechar esta activación de la cual estás hablando? Digo, hay que ir al lugar, mantralizo el mantra de Talampaya, medito y lo visualizo, o sea, ¿cuál es la recomendación? Para él. Yo tengo una idea sobre todo esto que es muy personal y estoy seguro que la vas a compartir. Pienso que más allá de estos viajes, expediciones, el contacto que afirmo haber tenido con los extraterrestres, Talampaya, las palabras de poder que es tan atractivo, tan interesante, creo que el principal contacto es con uno mismo y con ello no estoy entrando en cuestionamiento de esos viajes que también tienen su función y su rol, pero buscar sabiduría e iluminación haciendo viajes no tiene ningún sentido, es hasta ridículo. Los viajes son como un espejo, un espejo de tu propia alma, como decía Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, estos lugares son amplificadores de tus intenciones. Yo recuerdo mucho una conferencia de Sisto Paz cuando él también participó en los viajes al Paititi y hablábamos bastante sobre un mapa que se le atribuye a misioneros jesuitas. Sisto también fue al Paititi como yo, que se habría realizado en el siglo XVII y estos misioneros jesuitas como Bergoglio, el Papa Francisco, decían que en estos reinos se tiene el poder de hacer y desear. El burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez pueda abrir la puerta cerrada antiguo del más purísimo amor. Eso decían los jesuitas sobre Paititi. Es decir, que centros de poder, retiros interiores de la esotérica hermandad blanca como Talampaya, Montechasta o el Paititi, el Agotiticaca, entre otros, son amplificadores de la conciencia. Por eso uno no tiene que ir allí a buscar sabiduría, tiene que llegar lo más humilde, lo más puro, lo más sensato posible para que esa energía se amplifique y pueda afectar ahí sí el egregor planetario, el campo de energía de la humanidad. Pero el trabajo empieza por casa, no en Talampaya. Una de las cosas que me llamó siempre la atención, Ricardo, fue que lo que noté es que los discos solares siempre están como en parques nacionales. Siempre me pareció como un punto muy llamativo. Uno tenía que entrar. ¿Esto tiene alguna razón de ser? De que se haya, digamos, expresado la posición geográfica de cada uno de estos discos? Eso ha sido pensado por la hermandad blanca. Lo hemos publicado en nuestros libros, ¿no? Que ellos idearon un sistema de protección para que estos discos estén protegidos y la mayoría de ellos están en reservas, en parques nacionales. De hecho, la zona donde está el disco solar del Titicaca o donde está el de Monte Shasta o el de Talampaya o el de Paititi son zonas que son parques, ¿no? Parques importantes, ¿no? De reserva, de biosfera o arqueológicos. Eso permite también una protección y los que no lo son, que son muy pocos o casi ninguno, tienen características de protección muy importante. Esto ha sido pensado por la hermandad blanca, sin ninguna duda. Y en ese aspecto se habla también de que si el disco está más activado o no. No necesariamente, pero hay discos que son, vamos a llamarlo así, más asequibles la zona donde están emplazados que otros. Por ejemplo, para ir a Monte Shasta te tomas un vuelo a los Estados Unidos, vas conduciendo por la carretera que va hacia Oregon y estacionas el auto en el mirador y ya puedes trabajar con plena montaña. Pero si quieres trabajar con el disco de la Sierra del Roncador o del Paititi, no te alcanza. O sea, tienes que ir a esos lugares en expediciones y etcétera, ¿no? Por eso vas a notar que muchos de los viajes que se programan para los próximos años para activar lugares de poder no hacen expediciones, solo hacen viajes porque es allí donde pueden acceder más rápidamente. Para las expediciones requieres, como lo hablaba con Maga en el bloque anterior, hasta que los nativos te dejen pasar. Yo conozco gente que solo hacía viajes y de pronto, bueno, vamos a intentar una expedición y los nativos le han dicho no, de aquí no pasas. Claro. Y eso ya es un mensaje. Claro, porque los lugares están de alguna manera custodiados, ¿verdad? Para que no se transformen en otra cosa. Exacto. ¿En qué manera te llegan los mensajes? Digamos, toda esta información que estás compartiendo ahora, ¿cómo es que vos los recibís? Primero hablamos de un grupo, ahora me queda claro que estás trabajando un poco más solo. ¿Cuál es tu método de canalización? Mira, mi historia fue así, te la voy a resumir brevemente porque estamos en radio. Yo empecé con estos avistamientos y mensajes desde que era adolescente, como le ha pasado a mucha gente, como te pasó a ti con esos sueños y experiencias que me contabas tuviste. Luego llegó la corroboración a través de un avistamiento, vamos a llamarle programado, que vivía los 19 años, que es desde el momento en que estoy dedicado a tiempo completo o más intensamente a este tema. Estaba por cumplir 19 años, estudiaba mercadotecnia, me relajé en el escritorio, escuché una voz que me decía que eran seres extraterrestres y yo lo puse en duda. Siempre he tratado de basar mi trabajo en el sentido común y estos seres me dijeron sube a la terraza de la casa, yo subí a la terraza de la casa en Lima, acompañó a mi familia y todos juntos vimos el objeto que luego fue reportado al diario El Comercio de Lima que es el equivalente a La Nación o el Clarín aquí. Entonces, así empezó mi historia, luego fui a dar los famosos exámenes al lugar y en ese momento surge una señora en la calle y me dice, y me toma la calle y me dice, ¿sabes que los hermanos mayores están esperando que tomes una decisión? Y yo la quedo mirando a la señora y le digo, ¿cómo supo que tuve el avistamiento? Fue una sincronicidad, era una señora que repartía volantes de conferencias y entre los expositores estaban Frey de Anzi y Edgar Concha, miembros del disuelto Grupo Rama. Esto me introdujo a compartir con la dinámica lo que fue el Grupo Rama durante largos años, yo me sigo sintiendo parte de todo esto porque es una misión muy especial, pero desde el año 2007 a raíz del viaje que hice el desierto Gobe en Mongolia guiado por estos seres, sentí que mi camino tenía que ser lo más independiente y libre posible por el tipo de difusión que estoy haciendo y esto me está permitiendo llegar a otro tipo de gente, ¿no? Por eso no solo me invitan programas vinculados con la espiritualidad sino universidades, congresos científicos como que se va a hacer en noviembre en los Estados Unidos que es el congreso más importante del mundo y soy el único contactado latinoamericano que han invitado es un poco la forma como lo estoy haciendo. Pero sostienes todavía este vínculo o sea, a esto voy. Con los extraterrestres. Claro, mencionaste a Antarel hace un rato. Desde luego. Antarel de hecho fue el protagonista de esa comunicación mental telepática maga que viví cuando era adolescente. He mantenido el vínculo telepático con ellos, los contactos físicos, la última vez que vi físicamente Antarel fue el 26 de agosto del año 2012. Las informaciones más fuertes, las informaciones más fuertes, más intensas nos las han entregado en contactos directos o contactos físicos que los hemos tenido a veces a solas y en otras ocasiones acompañados de otros testigos. Las informaciones habituales surgen a través de la telepatía. Sientes el impulso por escribir y trazas el texto en un cuaderno en lo que se llama psicografía pero la antena o el canal es consciente antes, durante y después de la información. ¿Y necesitas comprobar después esto de alguna manera? Si la información es muy importante sí, de hecho, por ejemplo, ahora para el encuentro de Talampaya no es de que yo me levanté la mañana con un sueño y mandé un email y convoqué a gente a que venga. Esa es una de las críticas constructivas que yo le hago al mundo de las canalizaciones, ¿no? Que pueden haber informaciones hermosas, maravillosas, pero es una persona la que recibe todo y la gente que lo lee lo acepta porque resuena, le vibra o por un acto de fe. Entonces, lo importante es que si una persona recibe una información trate de encontrar la manera o el mecanismo de poder confirmarlo y corroborarlo. De hecho, nosotros, el año pasado, a través de Antarell, recibimos un mensaje para invitar otra vez a periodistas o investigadores a un avistamiento programado. Esto yo lo he hecho en varias ocasiones. Invitamos a nada más y a nada menos que a Michael Sala, que era el asesor de Ronald Reagan, presidente norteamericano, en materia de resolución de conflictos y Michael Sala, PhD en ciencias políticas, es el padre de la exopolítica. Eran 50 testigos, también estaba mi amigo Giorgio Piacenza, que es un investigador muy importante, miembro actual de la Comisión Civil de Fenómenos Aeronómaros de la Fuerza Aérea del Perú y el contacto ocurrió a la hora exacta. ¿Pero por qué hace falta estas demostraciones con la prensa? ¿Sentís vos? O sea, ¿por qué todo eso? Si en realidad si ellos se manifestaran sería de público conocimiento, ¿no? Creo que es muy importante por una simple razón. Hay diferentes públicos. Por ejemplo, un público más místico, más New Age, no le interesa esto. Dice, a mí no me interesan los avistamientos, las pruebas, los datos, con que a mí me resuenen el corazón, basta. Y yo trato de llegar a la gente que no abrió el corazón. Y la gente que no abrió el corazón, lamentablemente, nos guste o no, necesita algo más que palabras bonitas. Entonces, para verificar algo que es muy importante, porque no estoy diciendo que sentí cosas, estoy diciendo que estuve dentro de una nave con extraterrestres, que me transmitieron una información donde hay discos, que como tú sabes ha inspirado muchos grupos y contactados y canalizadores. Eso es muy fuerte y tiene que estar verificado. Así que este es el camino que ellos nos han sugerido y por eso lo hemos hecho así. Y Ricardo, con respecto a lo que decías de los contactos, el contacto que vos tenés en determinado momento, ¿se da por un hecho que está por ocurrir? ¿O es causal o se da en ese momento porque se tiene que dar? Yo creo que muchas de las experiencias que humildemente hemos tenido nosotros y no es que tengamos el plan de convencer a la gente, porque también para los escépticos, debo decirlo, no hay avistamiento que valga, pero creo que es un indicio que le da credibilidad a lo que estamos intentando hacer. Creo que esos mensajes procuran que transformemos el futuro, que cambiemos el curso de las cosas porque tenemos un libre albedrío para realizarlo. Por ejemplo, lo de Talampaya que mencionamos momentos atrás, ellos nos dijeron que nuestro encuentro iba a coincidir con una crisis en Medio Oriente y de hecho fue así, coincidió con la crisis en Siria. Antalén nos había pedido en el contacto que tuvimos en Cierra la Ventana que éramos, no sé si 30 personas con varios mensajes y con avistamiento con hora que todos lo vieron y que fue fotografiado porque así nos manejamos para verificar la información. De hecho fue así, el 7 de septiembre cuando nos convocamos con medio año de anticipación para el encuentro de Talampaya, era el momento clave en que Barack Obama y otros países iban a tomar la decisión si iban a bombardear o no Damasco. ¿Y de qué servía entonces poder hacer esa doble, digamos, esa convocatoria? Que se evitó la guerra en Siria porque de hecho hasta el Papa Francisco, el Papa argentino se sumó porque una semana antes de nuestro encuentro y esto está en las noticias, pidió una jornada mundial de oración por Siria para el 7 de septiembre, la misma fecha que Antares nos había dicho para el encuentro. Esto está verificado, lo pueden ver en mi página web, las noticias y todo. Claro, y forma parte de un plan. Sin duda. ¿Qué onda con el plan? El plan se mantiene, continúa, una información que recibí dice lo siguiente, que a lo largo de los años diferentes grupos y personas hemos venido siguiendo misiones secundarias, misiones secundarias. Por eso, escuchabas al grupo Rama y tenías sus propios objetivos, tenías sus propios trabajos que estaban insertados dentro de un plan global, un plan cósmico. Escuchabas a un canalizador, a otro contactado y como que cada uno iba a su rollo. La información que recibí es de que todo esto se tiene que integrar definitivamente en el plan mayor, ver lo que nos une y no lo que nos separa y tratar de integrar estas informaciones por el bien de la humanidad. Esa etapa empezó gradualmente después del 2012 y en esa etapa estoy humildemente tratando de trabajar. Acá hay comentarios que ya los perdí, te cuento. Perdimos un montón de cosas, pero uno de ellos decía si de alguna manera eras un elegido para recibir. No, 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 para nada. Y no lo digo por falsa humildad, soy una persona común y corriente como cualquier otra. Yo creo que lo extraordinario es el mensaje y no el mensajero y por eso a lo largo de estos años siempre he tratado de llevar esto con la mayor sencillez y simpleza posible. Soy un mar de defectos y errores, trato de mejorar como hombre, como persona, pero siempre he enfocado y lo he intentado el tema con mucha seriedad. Nunca me vas a ver con túnica blanca haciendo una ceremonia en el oritorco ni formando seguidores. Soy una persona normal. Vivió algo extraordinario. Ricardo, ¿sentís que el planeta está en riesgos desde el punto de vista ecológico? Sí. ¿Y si está esto vinculado con el cinturón de fuego planetario? Absolutamente. Desde los contactos de George Zadansky a fin de los años 40, el primer contactado moderno, los extraterrestres de la llamada Confederación de Mundos de la Galaxia han advertido sobre la ecología del planeta. Pero el planeta no es que esté tan enfermo como mucha gente piensa. El planeta sí está lastimado por nosotros, esto hay que decirlo, pero el planeta tiene una gran energía, tiene una gran fuerza para reestructurarse. Si el planeta se tiene que sacudir, se sacude y se producen estos movimientos sísmicos, telúricos. Si en zonas que a otra hora eran desérticas empieza a llover torrencialmente y esto le hace bien al planeta, el planeta lo hará. El problema somos nosotros los humanos porque hemos construido ciudades en esos lugares y cuando se producen los movimientos, el acomode del planeta es que nosotros sufrimos. Entonces hay que acompañar conscientemente el tránsito y la transformación de la Pachamama, de Gaya, de Tonantzin, de Guadalupe, como le queramos llamar a nuestro planeta, al espíritu femenino de nuestro mundo a través de una actitud consciente, amorosa, responsable y no solo con la ecología física, no tirar el paquete de galletas en la calle o contaminar con otra cosa, sino la ecología psíquica, no contaminar el planeta con depresión, negatividad, odio, envidia, celos, más bien sembrar amor, respeto, comprensión, balance, sencillidad. ¿Por qué crees que los discos solares se han asentado, se han en su momento desactivado y ubicado en América y no en otra parte del mundo? ¿Por qué es la zona de mayor activación por lo que explicamos antes? ¿Sólo por eso o porque América tiene para estos tiempos también una tarea especial? No, no solo por eso, está bien que lo anotes, la explicación energética ya la esgrimimos, tiene que ver con ese sector de la herradura, del anillo de fuego y toda esa activación, pero también hay como un plan fuera de esa parte energética que tiene que ver con una activación social, si le podemos llamar así, de la gente en el cono sur del mundo, en el cono sur del mundo, tal y como lo había predicho Benjamín Solari Parravicini, que de hecho me ha ocupado este último tiempo, ya que he coescrito con Roberto Villamil mi treceavo libro que se llama El enigma del hombre gris, que también va a ser subido completamente su versión digital a internet para su lectura gratuita y Parravicini, el gran sensitivo argentino, los tradamos argentinos como lo dice mi amigo Fabio Serpa, hablaba de siete países en particular que están ubicados en el sur de Sudamérica, no que sean más o menos importantes que lo demás, pero como que aquí van a surgir muchas cosas, pues entre ellos estamos hablando de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, entonces hacia allí se está conduciendo la energía, los cambios pueden surgir, yo creo que de toda Latinoamérica, porque es absurdo dejar a países como Ecuador o México, entre otros más fuera de esto, pero en el sur del continente está surgiendo algo muy grande, Pedro Romaniuk, que paz descanse, que tuvo la amabilidad en mis primeras visitas a Argentina, organizarme una conferencia improvisada en su centro, también era un convencido de que el cono sur tenía una programación muy importante. ¿Dónde se iban a empezar a ver esos movimientos? ¿En lo social, crees? Por ejemplo. Yo creo que en lo social y en lo climático, en lo social y en lo climático. Las dos cosas iban a empezar a impactar. Van de la mano. Además, como decía Oxal, uno de los seres extraterrestres que contactó al grupo Rama en su momento y lo sigue contactando, si el ser humano está tormentoso, cambiante y telúrico, ¿por qué nos quejamos de que el clima esté así? Claro. ¿Cuál es tu contacto más activo ahora con seres de otros planos? He mantenido mi vínculo con un grupo de estos seres. Habitualmente, los interlocutores han sido Alcir, el primer ser intraterrestre que vi físicamente. De hecho, fue mi primer contacto físico. Esto ocurrió el 5 de septiembre del año 96 en mi primera expedición al Paititi, de las tres de las que participé. Y fue el culpable que escribiese con 22 años mi primer libro, Los Maestros del Paititi, que está editado por el grupo Planeta en España. Y Antarell surgió luego con más fuerza y se ha transformado de momento en estos últimos años en mi principal orientación. Pero debo aclarar que Antarell no es el guía extraterrestre de Ricardo González. Es un ser extraterrestre de carne y hueso. No es ningún Elohim, ningún alma, ninguna energía. Pero tiene una misión con la Tierra. Antarell es uno de tantos extraterrestres, es uno de tantos, uno de tantos extraterrestres. ¿Y cuál es su interés con la Tierra? No tanto de Antarell, o sea, tendríamos que pensar en el grupo que está detrás de estos seres extraterrestres que están en comunicación y en contacto con nosotros, ¿no? Porque te podría hablar de Antarell, de Sampiag, de Anitag, y son como un plantel de diferentes seres que están en comunicación con muchos testigos y no solo personas comunes y corrientes como en mi caso. El interés de ellos es primero evaluar hasta dónde pueden confiar en nosotros como sociedad para un futuro ingreso a su comunidad cósmica. Y luego que nosotros podamos recordar cuál es nuestra misión porque todo lo que pase en el planeta, dicen estos seres, todo lo que pase en la Tierra puede afectar a sus mundos de origen y a su propio crecimiento y evolución. Lo que sucede es que la gente de pronto que está escuchando la radio mantra dice, sí, pero desde los años 40, desde el incidente de Roswell o los contactos de Dansky sin ir hablando de esto ya han pasado más de 60 años y ahora qué. Para estos seres ocurrió la semana pasada. Para nosotros transcurrieron 60 años y estamos impacientes. El gran error fue que algunos testigos y es una autocrítica en el contactismo fueron muy mesiánicos poniendo fechas y diciendo cada barbaridad que luego al no cumplirse ha generado sipticismo en la gente. Yo he escuchado como ya dije momentos atrás barbaridades sobre el 2012 y el salto a la quinta dimensión que no ocurrió. Ahora me están hablando de otro salto cósmico en la nación cósmica para el 7 de julio y hablamos el 8 de julio. Otros también decían que detrás del cometa Aison venía una nave extraterrestre hasta ahora no llegó. Entonces ese tipo de cosas le quitan credibilidad al tema. ¿Y sentís que hay necesidad de crear estas cosas para qué? Digamos, ¿cuál es el sentido entonces? El asunto es un poco más complejo tenernos un poco así como en alerta. Por una parte creo que hay falta de sentido común al enfocar estos temas. Porque el que trae esto perdóname Ricardo el que trae esto también canaliza en un punto. El tema es aquí vamos siempre este tema finito ¿a quién canalizo? ¿y qué es lo que traigo? Y cómo corroborar las cosas que es lo que hablábamos contigo fuera del aire. No se trata de decir quién es más serio o menos serio o sea todos formamos parte de lo mismo pero si estamos hablando de mensajes espirituales de contactos extraterrestres y hoy que estamos en la llamada era del acuario que se publica tanta información que hay internet hay tantos datos yo cuando voy a los congresos todos los años me invitan de pronto para una persona dice todos somos una creación de los pleiadianos luego se para otra dice no todos somos una creación de los seres de Orión luego otro dice estamos en contacto con los seres de Andrómeda dicen que estamos en la séptima dimensión es genial pero que parte de Andrómeda Andrómeda es una nebulosa una galaxia nebulosa que está a dos millones años luz distancia de la Tierra es como que un tipo de Andrómeda diga estoy en contacto con los seres de la Vía Láctea y todos son borochos y flacos o sea hay un delirio tremendo con esto pero por qué no puede ser cierto a ver yo no quiero darle crédito a ninguno en particular no puede ser cierto el tema es confirmarlo claro bueno ahí está todo puede ser cierto el tema es confirmarlo todo esto en un punto también puede ser como tirado en los pelos ¿no? ¿se van a apagar los discos solares de nuevo o no? los discos no se van a apagar lo que se puede apagar es nuestra credibilidad si es que no tratamos de ser sensatos con estas informaciones que estás mencionando obviamente que todo es posible fíjate yo estoy en programas de radio y televisión afirmando que tengo contacto con extraterrestres es una afirmación tremenda pero cuando me han invitado a debates con físicos nucleares con astrónomos hasta con un exorcista del Vaticano o con un psiquiatra para que me haga un test en vivo yo he ido y he salido airoso entonces yo me pregunto ¿cuántas de las personas que dicen que el cometa Isong era una nave extraterrestre o que canalizó que estamos en la zeta de mi dimensión puede resistir una cosa como esta o sea exponerse y tratar de corroborar lo que está diciendo ¿estamos en emergencia planetaria o no? no estamos en un momento maravilloso hermoso planetario de transformación estamos viviendo cosas intensas eso es cierto pero yo no le llamaría emergencia planetaria yo llamaría que estamos en un proceso de tránsito de transformación es lo mismo pero lo quiero redactar de otra manera porque es el mensaje que le quiero dejar a la gente porque hasta hace poco parecía que el 2012 era una situación de emergencia planetaria pasó esa ola es que yo no lo viví así es ese tema pero pasó esa ola vamos a decir no pasó nada y afortunadamente no pasó nada pero hay cierta necesidad de celeridad en los procesos planetarios sentís vos en eso sí obviamente ser muy responsables con nosotros mismos porque más allá de todo lo que hemos hablado hoy en la entrevista discos solares el mundo subterráneo el contacto extraterrestre la importancia de ser sensato con esto que habrás visto el hincapié que le he puesto en la entrevista porque creo que es un tema muy importante y hay que ser responsables y ustedes están haciendo una labor extraordinaria como medio de comunicación son una de las radios más escuchadas a nivel internacional sobre estos temas entonces es importante no solo difundir mensajes espirituales bonitos sino también motivar a que la gente cuestione que la gente piense porque como dice mi amigo JJ Benítez a través de la duda uno también llega a Dios no quiero dejar pasar que María está desesperada y te pregunta así para cerrar si hay algún tipo de síntomas que nosotros podemos estar experimentando en estos tiempos que estén vinculados por ejemplo con las energías del momento absolutamente hay muchos síntomas vinculados con campos magnéticos como mareos dolor de cabeza sensaciones particulares en la columna pero siempre le digo a la gente si tienes estos síntomas primero andando a un médico y después hablamos del otro y después va Ricardo González que te da un mantra bueno Ricardo muchas gracias un placer gracias por la oportunidad gracias también aquí a tu compañera que nos está acompañando ya vamos a pedir en otra oportunidad que pueda estar ella siendo parte gracias por la generosidad y la buena onda ustedes también han tenido digamos este mix del que contabas antes de unir dos aspectos muy interesantes así que gracias y bueno te vemos buen viaje gracias gracias también por la invitación y te vemos la próxima bendiciones vamos a auspicios del programa y ya vamos cerrando por la gente